¡Muchas gracias! ¡Estás hermosa! ¡Estoy de acuerdo con los arreglos ahí! ¡Claro que sí! ¡No estoy en contra! ¿Qué fue lo que más te gustó de esta nueva? ¡Lo que me puedes arreglar! ¡Por favor, arréglenme! ¡Ay! ¿Te gusta más esta interpretación y Taty? Esta canción porque lo hice con mucho más cuidado porque se la dedico a mi madre que sé que está descansando en el cielo y ella quería que yo la volviera a grabar así que bueno, se la dedico a mi mamá, a mis dos mamás, a la mamá, Virgen María, Virgen de Guadalupe y a mi mamá, verdadera y Taty. Muchas gracias. ¿Qué te dijo en ese momento cuando te invitaron y el momento de verte ella en televisión? No, ella me dijo tienes que volverlo a hacer, tienes que volver a hacer ese tema porque pues si cantas y entonces este... y como se hizo muy... bueno pues se hizo viral por lo menos ya no sabemos todos las... ¡Eeeeh Guadalupe! ¡Eeeeh! Esa parte la hace mi hija. ¡Eeeeh! ¿Cómo cierras el año? ¿Por qué no hace vuelta una transmisión de Televisa? Eso es lo que estamos negociando. Ok. La verdad que la producción hice yo. Ok. Estoy negociando ahora con la empresa Televisa que es mi casa, mi alma mater, este, para ver este... pues para que yo tenga muchísimo más difusión obviamente va a estar en mis redes sociales. pero quiero que estés... Oye, con la que te hemos visto muy contenta es con tu comadre Thalía, también han hecho cosas para TikTok. La amo mi comadre, le mando un beso. ¡Te amamos Thalía! ¡Maldita viciada! ¡Maldita billetera! ¿Cómo estás de salud? Está perfecta, gracias a Dios y todos sus hijos, pero yo no soy psicorresponsal. ¡Grabando los temas de tu papá! Voy a grabar, fíjate que sí voy a grabar temas de mi papá. Ahora que hice lo de La Guadalupana me sentí muy emocionada, muy contenta. Fue este... en un estudio de grabación muy bonito y bueno, con Armando Ávila que le mando un abrazo muy fuerte y mi hermano José que también me echó la mano. Y me sentí muy emocionada y pensé ok, creo que es momento de grabar un disco. Así que el próximo año les voy a tener ese servicio. Mi querida y Tati te vemos. Voy a poner una parejita en este. ¿Nos podrás sorprender? ¿Tienes? No, yo quisiera también. ¿Tienes una parejita para mí? Yo quisiera. Mándenmelo. Mándenme todo lo que tenga. ¡Qué característica! ¡Qué característica! ¡Qué característica! Que tenga un grande corazón. Que tenga billetes, que no tenga... Que tenga un corazón enorme, ya con eso. ¡Gracias, Tati! ¡Gracias! ¡Qué linda! Espero quitarse el tema otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué linda! ¡Gracias, Tati! ¡Qué linda! ¡Gracias, Tati! ¡Gracias, Tati! ¡Gracias, Tati! ¡Gracias, Tati! ¡Gracias, Tati! ¡Gracias, Tati! ¡Gracias, Tati!